Que le estoy diciendo de que la persona que mientras tanto no tenga el micrófono en la mano Que no le de autorización de que todavía cante la canción Porque a veces es el que no tiene el micrófono y el que está a la parla está cantando Por eso se le da pistas al otro, ¿yo me entendió? No me la sé, Dios, Dios No me la sé ¿Qué? ¡Tercero, tercero, tercero, tercero! ¿Cómo se llama? ¡Vamos a curar el punto! ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué los días pasan, pasan y te quiero a mi verano? ¿De quién eres? Me equivoco, yo estoy cantando ¡Ya me equivoco, bebé! ¡Ya me puede! ¿Cómo te devuelvo? ¿Cómo estás? ¿Cómo era? ¿Por qué eres tan hermosa? ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¡Eso está metido! ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi verano? Si me trataste como un juguete, tú soy abandonado ¿Y qué se llama? ¿Qué es la canta? La canta ¿Cómo se llama? ¡Escabales! Espérenme ¡Paulina Rubio! ¡Paulito, paulito! ¡Paulito! No, que no me lo puedo... No se llama... Es tan bonita y tan difícil... ¡No, pero es el mismo! ¡Vaya Normita! Te voy a ceder para que veas que... ¡Vaya Norma! ...se quité el punto anterior Usted venía corriendo y eso sí, esto sí Sí, me la sé, pero... ¡Ahí déjalo! También me la cae de la mano ¡Sí, déjalo, va! ¡Vaya Norma! En el anterior le quité el... ¡No, caña hermosa! ¡Vaya Norma! ¡Vaya Norma! ¡Este nombre no me puedo! ¡Ah! ¡Entre punto anulado! ¡Ay, no! ¡Que cante! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me llama! ¡No me llama! ¡Ah! ¡Ok! ¡El que no se la sabe! ¡Es porque no tu infancia! ¡Y dice así! ¡El que no está en posición no cuenta! ¡El que no está en posición no cuenta! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡Este caramelo! ¡Ah! ¡Ya te voy a el chocolate! ¡Punto anulado, pelo dios! no la bamba y ahí viene el tron de chocolate tuyo agarrarte ahí viene el tren de caramelo se puede jugar con los abuelos chocolate cuando pase cerca tuyo agarrarte ahí viene el tren de caramelo se puede pasear con los abuelos choco, 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 choco choco, 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 choco yo también que no tiene el tren de caramelo que ya tiene el tren de caramelo ahí viene el tren de chocolate mientras se seca tuyo agarrarte y ustedes tienen que correr este tramposo jajajajaja ¿es vivo o va? ok 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 el que no se sabe esta es porque no tuvo tiempos pasados adiós adiós ¿cómo te va? ¿cómo te va? tercero tercero ¿cómo te va? mi vieja ¿cuánto? ¿cuánto? rocio durcan rocio durcan ¿cómo te va? no, no, no ¿cómo te va? ¿cómo te va? no, no ¿de qué dijo? ¿cómo te va? es de marisela yo me acordé no, no ¿yo pa' qué se va? mi amor no, yo silencio la pregunta amarlo, amarlo agarra el micrófono no puede hablar sin micrófono es de Pandora y se llama ¿cómo te va? mi amor ¿cómo te va? sí, sí silencio la pregunta entre ti y yo eres sinistible sin desmayar porque el viejo el amor nunca volvió ¿cómo te va? mi amor mi amor no es de querer ya nosotó la luz se pararon fue un héroe y ahora lo sé ¿cómo se llama la canción? ¿cómo se llama la canción? mi amor de Pandora así es punto para la loca lo que me dio risa que iba a julio el diablo y adelante y nadie la tocó de veraba vaya a la cuenta de tres uno dos y ¿quién, quién? ¿quién, quién? la diosa y y y y y y y y a la una a las dos y a las espere, espere, espere ya me enteré ya me enteré ya me enteré es que si no, miren vaya es que la apatía si me da a sus ojos que Dios se murió vaya vamos a poner una nueva regla el que sople el que sople vaya, nueva regla el que sople le vamos a dar una parranda pero detenidamente de respeto y segundo después de la parranda se tiene que ir a meter a la pila y después de la pila se tiene que ir a revolcar allá en el sol en el polvo el que sople el que sople vaya y si sopla por accidente igual le toca el castigo ok Angie y si tiene punto le continúa no se lo quitamos vamos a ver ok ¿quién dijo descansar? ¿quién dijo descansar? vaya, vaya, vaya Doc ya le va al potasio sin banderas que te quedarás conmigo una vida entera que contigo adiós invierno solo primavera que las olas son de magia y no de agua salada yo te creo todo y tú no me das nada tú no me das nada que te quedarás conmigo una vida entera sigo que contigo adiós invierno solo primavera título mientes también eh, voto para la oda ah, cabal secao usted hacía esa vista que le ha traumado me tenía cosas cachorras todo el día todo el día pero es que lo bueno lo bueno de esto es escuchar variado cabal no sabes solo reggaetón ok 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 vamos 1-1-1-1-1 3 creo que han logrado completar puntos así que ¿qué pasó? otra vez se llevarían más pero no más en trampa se hacía trampa porque yo no creo que quieran hacer trampa ya vaya vamos vaya chivo 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 vaya entonces listos 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 que loca ya ahí entiende eduquela eduquela la de la niña yo todavía te voy a escuchar acá me cantando se acaba está listo para que la canta la canta la loca se llama por qué me miente que me acano ahhh ahhh